Voy a cantar un corrido A los tequileros allá por el río grande Silvano Gracia murió por esos rinches cobardes El señor Rámez González siempre peleó con honor También escribió con sangre, viva China Nuevo León Rodrigo Sainz fue muy hombre, ¿cómo poder olvidarlo? Solamente por la espalda, así pudieron matarlo Un día 22 de enero, afuera de una cantina Emilio acabó a balazos con la policía de China Mataron a Juan Cantú, eso ya todos lo saben Pero antes que lo mataran, se llevó tres federales A una jugada de dados, ahora se a guirra invitaron Por la traición que le hicieron, con sus vidas la pagaron Sonaron varias escuadras, otra vez corrió la sangre Le da el muertiario en el garza, aquel día por la tarde También Ceferino Vega fue un hombre a carreta cabal Por donde quiera que andaba, lo supieron respetar Ya terminé de cantarles, tenganlo muy bien presente En ese pueblo de China, siempre ha habido hombres valientes